El pelotudo Se deshace primero, lo recomendable es deshacerlo antes de echarlo así entero Pero igual ahí se puede deshacer todavía así a pura manuela como está haciendo la niña La niña Mari aquí, aquí la otra señora como ustedes pueden ver, ama de casa La niña Mari en otras palabras La niña Mari va a deshacer el pan de maíz La va a hacer, lo va a preparar Va a deshacer el pan de maíz, ya está hecho y ahorita lo van a deshacer Le llevamos la masa a llamar Buenas indicaciones, da igual que va a robar Da igual que va a robar Gadi no puede levantar más de 5 libras en la bolsa, era de 5 libras Mirá, pero solo la bolsa está así ¿Qué más le van a echar a Hilda? Aquí le van a echar queso, requesón, maíz Tamales Mientras la niña Hilda termina ahí de deshacer el queso, ya va a terminar Una hora por lo menos Vamos a ver cómo la niña Mari, la otra cocinera Vamos a ver cómo echa el queso aquí a Petón A ver cómo hace la... Un queso o dos ¿Desecho de un solo bailadís? Antes de... no vaya a pasar lo mismo Espérate Miki, 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 Miki Hágalo lo más deshecho que pueda el queso antes de que vaya a pasar lo mismo que pasó yo ¿Te la hace la mano seguro? Obvio, acabó de traer este guacalo a usted, ¿qué le pasa? ¿Acabar de qué? De venir a traer este guacalo, acabo de lavar porque está... Ah, de lavar lo que es decir Aguantenía la mitad y la mitad de su... Para que coman con queso más tarde Don Chuy, ¿qué es usted de la niña Hilda? Ah, ya son primas Son primas Son primas, son primas hermanas Son primas Oye, Miki Somos de las mismas, digamos Y ahorita teman cremas Y usted, ¿qué es la niña Hilda, don Armando? Primo también Primo también Y de vos, Miki, ¿qué es la niña Hilda? Suegra Oye, Hilda Y de usted niña, tía Yane Y usted, ¿qué es? Yo la Hilda lo he de Tía y de mucha piel No, ¿y usted qué es la Hilda? Mi amiga No No Ella es sobrina Es sobrina mi tío Foncho Sabe sobrina tuya No había caído todavía No había caído el martillazo No había entendido todavía No, pero ya le he aplicado bien No, pero ya le apliqué bien No, pero ya le apliqué bien ¿Dónde está el maíz? A ver, profe ¿Vean? 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 Para el atol del mico ¿Para qué? ¿Le echamos el azúcar? Sí, chup ¿Para el atol del mico así o qué? No, para el atol del niño En la mañana En la mañana ¿Cómo que qué va a quedar? Ah, pueden que echarlas todas Oíla pues Oíla pues Dígale algo por favor Algo, ladio ¿Me avisa cuánto de azúcar? Ay, mala, ¿qué come? Pancito con crema, mi niño No hay nada mejor que eso Sí, hombre No, hombre Está sabrosísimo Usted cuando Cuando trabajaba en San Salvador ¿Nunca compró así como Había señoras que ponían a vender Panes con crema O con frijoles Licuados? Mi tía me ponía de esto Cuando iba a trabajar en San Salvador A una iglesia Me acuerdo todavía Que la estaban construyendo ¿Cuál tía? Aquí a Colombia Ah, hombre Sí Llevaba Me ponía seis o siete panes ¿Seis o siete panes? Sí Seis o siete panes Era que era más grande Era todo chiquitillo O sea, que Era Arturo Usted cuando estaba joven En sus tiempos Sí, hombre Sí, hombre Sí, hombre Sí, hombre Sí, gracias Gracias Claro que sí Yo le comía rezo Porque tenía aparato La solitaria La solitaria Que me había parecido muy grande Tenía Y mira a esta niña Como ¡Ay, usted ve! Pobrecita Pero todo el día Estaba así Pero es malo Que él deje así Él dice tenía No, es recomendable Le dije Recomendable El doctor le dijo que caminara Que ella podía seguir A su vida normal Bueno, mi doctor privado Me dijo a mí que Era malo Me dijo A uno le dicen Que lo recomendable Para mi de Josane Es caminar Porque mientras Me dio a usted Este postrado Ojo, sentado Ojo Nunca le va O sea Nunca le va Como ¿Cómo anda la buena? ¿Cómo anda caminando la buena? Como que fuera Lo que salen En The Walking Dead Así como Puro Puro zombie Andaba Yo sí caminaba así Despacito Pero no así Agarrándose la panza Como que acaba de tener un niño O como que está embarazada Y ya no ha tenido la panza Porque la va a caer Así no Yo caminaba Yo caminaba Despacio Bien La graeja Si caminaba La primera La primera Pero hijo Son dos rajaduras Mala Coste Nadie dijo nada Coste Que ella misma Sucio de la mente Sucio de la mente Y ella dice Pero yo La mía son dos Dice Ella misma fue Porque yo Aquí Y aquí Pues sí La de abajo Sí Para recta La de aquí Pues sí Y más que le haces La de aquí También todavía Se haces Hasta aquí Esa Esa La chacuzosa La de aquí Allá está Una chuta Nueva Y como Vamos ¿Cómo hago Nila Más o menos Ya Pues Ni El queso Bueno El queso Este Mira Que no Está Bien Amajado de queso. O sea que el queso no lo ha molido. ¿Sabes qué fallaron? El queso se tenía que moler en una piedra. ¿El queso? El queso. Deshacerlo. Una vez. Ya que en lo de ahí hay que moler en una piedra. El queso no es molido. O sea, no hace queso, lo hace molido. ¿Lo hace molido? Ah, pues sí, en piedra de... Pero para que hayan quedado más finas, la quesadilla habría sido queso duro blando, la marca Taycón. Ah, con un queso duro. Ah, de verdad. ¿Y quedan mejor? De sabor también quedan mejor. Correcto. Quedan bien finitas las quesadillas. Ah, bueno. Para la próxima ya lo sabemos. Aquí ya estuvo, ya se preparó. Solo de echarla ya a la lata. Dejamos minutos para que... Para que la levadura, para que la levadura haga su... Vamos a ver a dónde queda ahorita para ver hasta qué tanto va a crecer. Vaya, vamos a ver. Tiene que llegar como así, por lo menos. Ah, como unos... Siete, siete centímetros tiene ahorita para que llegue hasta arriba el bocal a ver si sube más. ¿Cuánto tiempo le dejamos menos? Ocho. Ocho. Ocho, dice la helada. ¿Ocho qué? No, hombre. Ocho minutos nomás. Vamos a dejar unos minutos porque... ¿Cuántos minutos, Sia? ¿Cuántos minutos? Unos diez minutos. Unos diez minutos. Pero es que la levadura para que haga el trabajo. Tiene que ser un poquito más, por lo menos una media hora de ello. Por lo menos una hora, mira. Exacto, más o menos. Y con calor. Es que mira, como estas se han hecho rápidas. Sí, pero ahorita no tenemos prisa para meterlas al horno. La buena puede meter a las seis, las siete de la noche. Ah, pues sí. Ya ha crecido más el horno. Sí, porque lo que le digo a la helada es que la quesadilla tiene que quedar esponjadita. Si queda así, pieza dura. Este más te quede, ese más sale. Trabala. Y eso le lleva levadura también, ¿ya le echaron? ¿Gladis? No, no. ¿Ya le echaron levadura también? Ya le echamos levadura. Sí. Levadura y polvo de dañar también. Sí, también le echamos... Solo lo que le falta es la margarina. La margarina le falta. ¿Qué le hace falta? La margarina. La margarina. La margarina. Pero la margarina le va a echar a la lata. No, y aquí adentro no va a echar. A ver si le echaron adentro, no. Ellos no le iban a echar eso adentro, Lilda. La margarina. La margarina. Solo es para untarla, no más la lata, para que no pegue. Para la margarina. Ah, yo pensé que le echaban un poquito también adentro. Así no vas a poner papel ni nada. Yo pensaba que le echaban. Lilda, adentro no lleva, no lleva nada adentro. De, de margarina. La masa, la preparación. Es que yo, la, la, siempre las quesadillas que he comprado van, están llenas de grasa. O sea, bastante. Se le siente como aceite, como que llevan algo. Pero, la que hace la muchacha allí, cuando yo vivo, no le echan. Solo le echan la crema, el queso y el queso. ¿Y usted qué piensa de eso? La crema es la que tiene bastante. Ah, es lo que hace la grasa. Ah, y el queso. Porque si la quesadilla yo, Bruno, o sea, si me gusta porque es buena, buena, buena. Pero lleva un montón de grasa, se siente así de grasa. Es por la crema entonces. La crema y el queso. Ah, tiene, tiene lógica. Pues a un día le toca. Ah, pues sí. Ah, pues sí, nunca le sabe. Y como dice, indio provenido vale por dos. Así es. Esta canela, Laila, le iba a ser echada al pan de maíz, tenía que haberle echado al maíz cuando se va a moler. Escuchaste canela. Si le hubieras echado a ver qué, te habrá quedado más oloroso que le hubieras echado cuando se echa el maíz a moler, se echa la leche. Mmm. Hubiera sido canela con polvo. Es que vas a dejar leche también. No la vas a echar toda. Ya la echamos toda. La llana en el molino, ¿no? Bien. La llana se hace cuando es el pan de maíz. ¿Te gusta el café? Yo este día porque yo he ido a comer. Y yo ando si estábamos en el molino, quedan la leche. No. No, y no le vas a echar la masa. Está saliendo con la masa, tu hija. En lugar del agua le echan la masa. Y pero un olor tan rica la masa. jajajaja. Sorpresa, don Barra. Ja, 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 ja. Jajaja. Yo he estado, don Barra. Ja, 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 ja. Así me flotaron una en la escuela que fui. Ja, no, hombre. Voy a traer la lavagüe. ¿Vos ya que están de moda esos huevos ahorita? Sí. Como mañana el miércoles del día de ceniza. Ja, 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 ja. Estamos en la noche de día. Si, niñas. Ja, 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 ja. Ya estamos en semana santa casi. Ya casi, hermano. Ya casi. No les creo que ya estamos en semana santa. Ya. Ya se vea mis huevos. ya va a empezar entonces todo eso Sirena ¿cuándo es la semana santa hija? ¿qué fecha? es que cae en marzo a veces y en abril mira Don Barra pues mira Don Barra ya comenzó ahora me explotaron una en la escuela de una bicha de atrás me llegó yo te dije yo ¿qué me hizo? le dije yo para que era de otro polvo que emocionado que era de otro polvo ya iba a empezar a respirar ya iba a empezar ya va a empezar ya casi 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 el 20 de abril no pero fíjate a mí a mí así como no no voy a caer en abril no 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 le va a caer la harina no 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 le va a caer la harina no le va a caer la harina de pan de todos modos para que salgan estos calones él lo va a echar el mismo lo va a echar no 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 ranjone no la garita no le gustó a ella mire y cómo funciona eso de los huevos esto es broma no tiene que enojarse o cómo funciona pero ahorita me explica ahorita me explica espérame